Tercer eje de esta apuesta, que nos va a permitir incrementar los recursos del Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiamiento para garantizar que la educación en los territorios es de calidad. La invitación es a que todo el Estado y toda la sociedad, pero digamos en particular todo el Estado, coordine sus fuentes para que podamos ampliar los recursos y orientarlos de manera indicada. Y ese es el esfuerzo en el que estamos. Colombia, potencia de la vida.